Con este soy Soy de todo Para Nerea Ya llego fin de semana para tirar pánico Todas las damas que a mí me acompañan y me dan cariño También me complacen en la madrugada Tengo dos años de caliente para este merengue con mi letra No me las debes alterar cuando venga jefe Que anda contento en la borrachera Sigue con Juana Me gusta tomar las pruebas en cuestión de mujeres Ya nunca me embarla en cuestión de placeres Soy un semental que ahorita la sembra me doy lo que quiere Dicen que soy prostituto y loco Que yo a la que sea Que soy un malvago Dirán lo que quieran ¿Cómo dicen? Guate, aquí hay tomate Vámonos Ya llego el fin de semana para tirar pánico Todas las damas que a mí me acompañan y me dan cariño También me complacen en la madrugada Tengo dos años de caliente para este merengue con mi letra No me las debes alterar cuando venga jefe Que anda contento en la borrachera Sigue con Juana Sigue con Juana Me gusta tomar las pruebas en cuestión de mujeres Ya nunca me embarla en cuestión de placeres Soy un semental que ahorita la sembra le doy lo que quiere Dicen que soy prostituto y loco Que yo a la que sea le cumplo sentojo Que soy un malvago Dirán lo que quieran Que yo a la que sea le cumplo Que yo a la que sea le cumplo Todo el mundo con la mano arriba Sube a mano, sube a mano, sube a mano Sube a mano, sube a mano Haciendo el pasito con los colos Sube a mano Dicen que soy Dicen que soy Prostituto y loco que yo a la que sea le cumplo Pero ese enojo que soy, dirán lo que quieran. ¡Dale caña! Bueno oye, todo el que se siente orgulloso de ser gallego con la mano bien arriba. ¡Sube la mano! ¡Sube! 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 ¡Hey! 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 ¡Eso es! ¡Go! ¡Quién es la última! Dice que soy Pero si tú estás loco Que yo a la que sea Estoy en Teixeiro Dirán lo que quieran ¡Piláme los monstruos! Oye, yo quiero una vaina bien Ahora que se oiga bien fuerte ¡Uno, dos y tres! ¡Piláme los monstruos! ¡Uno, dos y tres!